Desde que me mudé a Mérida, muchos de ustedes me preguntan ¿Cuánto es la renta? ¿Cuánto es la comida? ¿Cuánto es el transporte? ¿Cuántos son los servicios? Demasiadas preguntas y por fin en este video les voy a decir absolutamente todo ¿Cuánto se necesita para vivir acá en Mérida, Yucatán? O bueno, en México, ¿cuánto dinero necesitamos para poder estar en este hermoso lugar? Así que si tú quieres venir acá a vivir o quieres venir de vacaciones por un tiempo o quieres rentar algo, no te puedes perder este video porque les voy a contar absolutamente todo todo, todo de cuánto se gasta viviendo acá en Mérida, Yucatán También quiero decirles que los gastos van a ser de dos personas Así que si van a venir más personas, la cosa se incrementa Si van a ser menos, bajan los gastos y así sucesivamente También es algo importante decir que mi esposo y yo dividimos todos los gastos en dos El alquiler lo pagamos entre los dos, la comida entre los dos y bueno, todo lo que les voy a decir es entre dos personas Por eso creo que no se nos hace tan pesado el gasto como tal Pero en este video les voy a decir absolutamente todo O sea, el total de cuánto gastamos sin dividirlo, o sea, el total neto Así que no se pueden perder este video De igual manera, por acá lo vamos a estar sumando toda la cosa Bueno, no se la pueden perder Algo que es súper importante ahorita para nosotros es el internet Y bueno, por acá lo tenemos Y les cuento que en esta cosita que tenemos por acá Nosotros gastamos aproximadamente 500 pesos Pero porque tenemos el internet más el teléfono Si eres venezolano y quieres venir acá a Yucatán Te cuento que con Easy el teléfono tiene llamadas ilimitadas a Venezuela Y a otros países Entonces si te pones a pensar por 500 pesos llamadas ilimitadas E internet, creo que está bien Pero sí, a eso hay que sumar 500 pesos Muchos tienen dudas sobre los servicios Específicamente por la electricidad Y es que para ustedes ni para mí es un secreto Que los servicios acá en México son súper, súper costosos Pero también les quiero decir que al menos en el sector donde yo vivo La electricidad es súper barata Acá en México normalmente se paga bimestral O sea, el recibo te viene cada dos meses Y por la electricidad yo pagué 301 pesos por dos meses O sea, eso quiere decir que en un mes me gasto 150 pesos de electricidad Vale recalcar que nosotros no tenemos demasiadas cosas en la casa O sea, no hay tantos electrodomésticos o tantos productos que utilicen electricidad como tal Entonces por eso yo creo que pagamos poquito Sé de otras personas que pueden pagar hasta 3 mil, 5 mil, 6 mil pesos de electricidad Pero al menos en mi caso se puede decir que solamente serían 150 pesos por un mes Así que vamos a sumarlo Otro gasto súper importante es el agua Y para mí tampoco es un secreto que el agua puede ser súper costosa Pero les quiero contar que acá en mi casa el recibo llegó por... ¿Por cuánto llegó el recibo del agua, Cosmar? ¿Cuánto? 105 pesos chicos Así que sí, el recibo del agua también es bimestral Y fueron solamente 105 pesos Así que por mes son aproximadamente 52.5 Vamos a dejarlo en 53 pesos por un mes Así que eso también vamos a sumarlo Algo importante sin duda ninguna es la lavandería Cosmar y yo por ahora no contamos con lavadora Así que ya hemos tomado la decisión de ir a la lavandería Y en la última oportunidad que fuimos Que lo pueden notar acá que está toda la ropa limpia En esa oportunidad gastamos 46 pesos por dos lavadoras Ahí está secándose mi camisa Pero por dos lavadoras fueron 46 pesos Así que fue un gasto chiquito Pero que se va a hacer varias veces al mes Pero de igual manera sigue siendo un monto chiquito Así que eso también hay que sumarlo Y algo que sería súper súper importante es la dispensa Eso es un gasto que jamás en la vida podemos olvidar Y como ya les dije al principio del video Mi esposo y yo dividimos absolutamente todos los gastos Entonces lo que hacemos es una semana él, una semana yo Una semana él, una semana yo Pero en resumen gastamos entre 800 a 1000 pesos por semana Eso quiere decir que en aprox unos 4000 pesos al mes Solo en comida Así que eso también hay que sumarlo Y un gasto que no podemos olvidar De hecho es el más importante Es el de la casa ¿Cuánto pagamos por esta vivienda? Que obviamente es un gasto mensual Que no incluye ni servicios No incluye internet, agua, luz, nada O sea no incluye absolutamente nada Pagamos por la casa y aparte por los servicios En el house tour Que si no lo han visto se los voy a dejar por acá arriba Nunca les revelé realmente cuánto nos cuesta esta casa Pero en este video por fin se los voy a decir El precio oficial de esta casa es de 3500 pesos De igual manera como les comenté hace rato Mi esposo y yo dividimos los gastos Entonces a mí me tocaría pagar solo 1750 Pero si hacemos todos los gastos en conjunto Sí, serían 3500 por esta casa Así que eso también hay que sumarlo Y aunque realmente yo no salgo demasiado Así como parece en los videos No, realmente no salgo demasiado Y el transporte se me hace que no es ni tan barato Ni tan caro Tiene un costo de 8 pesos mexicanos O sea por ida 8 para regresar Serían 16 en un día al menos Que tengas que agarrar más transporte No sé como que Pero al menos yo que realmente no salgo tanto Se puede decir que al mes gastaré unos 200 o 300 pesos Vamos a resumirlo en 250 pesos Más o menos por un mes solo en transporte Mi esposo en este caso no voy a sumar nada por él Porque él anda en bicicleta Entonces en bicicleta no gasta nada Al menos que se le ponche una llanta Es lo único así como que Uy, que súper gasta Pero en transporte como tal No gasta absolutamente nada Así que esto nada más se va a sumar De mi parte Que serían 250 Pero si tú vas a venir con tu esposo Ya tienen que sumarlo por dos Si van a salir todos los días El doble y así Y si tienen coche Pues vayan pensando en la gasolina Porque ahí se va a elevar Un poquito el presupuesto Y el tan esperado total ¿Cuánto gastamos al menos mi esposo y yo? O sea, dos personas Viviendo acá en Mérida, Yucatán Bueno, en México ¿Cuánto gastamos? Quiero decir también que como tal Mérida Supone que es como de las ciudades más económicas O sea, a comparación de Ciudad de México Que solamente en renta son 5 mil, 6 mil, 7 mil Puedo decir que pagar 3 mil 500 Es como que súper, súper económico Un alivio Pero cuando sumé todos chicos Quedé sorprendida Porque el total fue 8 mil 499 Nunca pensé que gastábamos tanto al mes Ustedes saben que tipo Vamos pagando una cosa Vamos pagando la otra Pago esto, pago allá Nunca sumo realmente Pero ahora que sumamos todo Depresión Es demasiado dinero O sea, es muchísimo Gracias a Dios mi esposo y yo O sea, ambos tenemos empleo Y por eso nos dividimos Como que las cosas mitad y mitad Y no nos pega tanto Pero, oigan, quedé sorprendida Ustedes imaginaban que iba a ser Un monto más o menos así Pensaron que iba a ser más Pensaron que iba a ser menos Digan todo abajo en los comentarios Los quiero leer Y también díganme ustedes ¿Cuánto gastan mensualmente? Aproximadamente ¿Será que nosotros gastamos mucho? ¿Gastamos poco? ¿Cómo será la cosa? Los queremos un montón Espero que les haya gustado demasiado El video del día de hoy Y nos vemos para la próxima Bye, bye We are the brave We are the bold We can be anything, anything, anything We are the light We light the dark We can do everything, everything, everything So hold on We are the bold We are the散定 Police va the young Let's go We are the officers We are the officers